hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a hacer este auto completado con la librería fushi complete ese auto completado lo vamos a hacer a través de un archivo json pero esto también lo podemos hacer a través de un de una api así que yo voy a colocar acá new york o el país mejor voy a colocar eeuu y pueden observar que me autocompleta igual el estado si yo coloco new york nueva jersey nuevo méxico nueva york y así sucesivamente muy bien así que vamos vamos a ver cómo se hace esto utilizando básicamente las tres tecnologías y en la librería que ya mencioné en este caso pues yo acá les dejo los recursos que vamos a utilizar en la descripción va a quedar este link donde van a poder descargar tanto el proyecto final como los recursos en este caso me voy a venir a la rama recursos y esperamos un momento a que cargue luego que estamos en la rama recursos estos son los recursos y le vamos a dar a donde dice code y vamos a darle download así acá se está descargando el auto completado que son los recursos una vez descargado pues vamos a irlos a él y el editor que es visual studio code en este caso ustedes pueden utilizar cualquier otro editor ya que tengo el código pues lo que voy a hacer es abrirlo por completo y cerrar está este folder porque es el ejemplo que les mostré entonces acá tengo el auto completado y voy a crear una nueva carpeta voy a colocar auto completado y on jeté vamos a ingresar a la carpeta y vamos a irlo a donde se descargó en este caso es mostrar descarga lo que voy a hacer es mover este ese archivo cortar y lo voy a cerrar y me voy a ir a la nueva carpeta acá y lo voy a pegar muy bien una vez pegado vamos a descomprimir todo esto vamos a sacar los archivos que tenemos dentro y vamos a borrar lo que quedó anteriormente y así bueno vamos a crear una carpeta llamada public donde vamos a meter los archivos public vamos a meter el ccs el js el json lo vamos a meter dentro de esta carpeta public y nos estaría quedando de esta manera ahora lo que voy a hacer es arrastrar este auto completado de esta carpeta a mi editor de código ya está cargado en mi editor de código ahora lo que voy a hacer es bueno esto es lo que lo estoy dejando allá acá básicamente importamos los script js y en la parte de arriba importamos también nuestro buster y nuestro fusil complete punto min ccs eso es todo así que yo voy a utilizar la extensión light server para ejecutar este este proyectito light server acá esperamos a que haga la búsqueda y creo que nos está no está muy bien el internet así que pues vamos a continuar voy a darle clic derecho y acá donde dice open with light server le voy a dar que sí para que se ejecute el proyecto ahí está pueden observar que se está ejecutando muy bien entonces voy a cerrar el anterior y vamos a programar lo que vendría siendo el auto completado aquí abajo en la parte de abajo ya tenemos un archivo public y js a punto 10 en este caso creo que no está creado van a tener que crear ese archivo a punto j s muy bien acá vamos a trabajar aquí tenemos la librería el min el jquery perdón es un poco grande así que lo hace lento la máquina pero vamos a trabajar ahorita muy importante colocarle un idea los input en este caso le coloque un haitín un haití llamado stay y también le coloque un haití llamado country muy bien pues esto para identificarlo en el js así que vamos a empezar acá con él con la programación del auto completado vamos a decir vamos a utilizar que es la librería jquery para hacer la programación punto red cuando se cargue el documento quiero que me hagas esto vamos a utilizar una función cita flecha y acá pues vamos a colocar lo que es el código en este caso el json acá tenemos los json tanto del estado y los países muy bien así que vamos a tener que hacer esa petición a esos archivos utilizando el signo de dólar punto que la función que para traer esos archivos ya hizo en este caso pues voy a colocar pleca public pleca y acá pues voy a colocar json pleca en este caso sería países vaya a colocar países punto json muy bien luego éste va a necesitar una función colpa y se lo vamos a pasar acá en función flecha éste va a recibir la data como parámetro el cual pues es los datos que va a traer de mí del archivo vamos a hacer un de la data vamos a hacer un punto mac un mapeo donde vamos a pasar otra función flecha y dentro de acá vamos a pasar por ejemplo el objeto que va a recorrer el object en este caso puede hacer cualquier variable ahí pero lo que vamos a retornar va a ser un nuevo objeto que en este caso va a tener ley dos puntos y del objeto vamos a entrar a su nombre muy bien y esto lo estaría dando un objeto vamos a ver vamos a hacer un console.log y acá vamos a vamos a tener que guardar esto en una variable vamos a ponerlo country country de esta manera y vamos a conocer un console.log de country ok vamos a ver en mi navegador que está pasando inspeccionar y lo vamos a dar acá en console.log y vamos a ver que bueno aquí tenemos el input y pues en teoría debería estar funcionando pero vamos a ver acá creo que me estoy equivocando ahí está si me estaba equivocando lo estaba colocando fuera del get y pues lo vamos a colocar adentro aquí están todos los países y en nombre y el nombre del país me está devolviendo verdad en este caso pues ya tenemos listo para utilizar fusi la librería entonces vamos a colocar signo de dólar entre paréntesis y vamos a seleccionar nuestro ID de nuestro de nuestro formulario y vamos a colocar punto fusi completo y acá pues vamos a completar utilizando bueno pasando la variable country country vamos a ver acá country listo si nos vamos a nuestro a nuestro programa pues debería estar funcionando vamos a colocar el salvador y si observan está funcionando pero acá hay un problema que se coloca debajo del otro input este lo podemos solucionar muy fácil yéndonos a la librería fusi complete punto min ese archivo está minificado entonces vamos a ubicar acá donde dice fusil result y al final del cierre de acá vamos a colocar un ticoma y vamos a colocar un z index un z index de 1 un z index de 1 y automáticamente pues ya estaría funcionando de manera correcta vamos a colocar el salvador y ven que ya se está colocando encima de los demás elementos ok para el estado básicamente va a ser lo mismo solamente voy a copiar esto y voy a pegar en la parte de abajo bueno aunque no no debería de copiar todo solamente la función get para hacer la otra petición al otro archivo entonces voy a hacer esto y aquí en vez de países voy a colocar estados estados y en vez de colocar acá country voy a colocar state y también en la parte de abajo voy a colocar state y en la el id también porque vamos a tener que mostrar en el nuevo input en este caso pues con eso ya estaría funcionando si yo coloco acá new term ahí está México Nuevo México si coloco por ejemplo San Salvador San Miguel ahí está entonces ya está funcionando de de la forma correcta en este caso pues hasta aquí llegaría el video espero les haya gustado y pues si les gustó y aprendieron algo no se olviden de compartir el video y regalarme un me gusta así que nos vemos hasta un próximo video en este video